¡La lucha! ¡Que viva la 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 lucha! Siga, siga, siga otra vez, al comparte el tamborín. Para nosotros la crisis, mientras es todo raro. Siga, siga, siga otra vez, al comparte el tamborín. Para nosotros la crisis, mientras es todo raro. Siga, siga, siga otra vez, al comparte el tamborín. Para nosotros la crisis, mientras es todo raro. ¡Y la crisis que la pague! ¡Somos criminalistas! ¡La crisis que la pague! ¡Somos criminalistas! ¡Vosotros, fascistas, sois los criminalistas! ¡Vosotros, fascistas! ¡Somos criminalistas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!